¡Suscríbete al canal! 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 en contra, pero responde muy, muy bien. ¿Y ya no la barra de abajo? ¿A dónde estoy yendo? Vale, sí, puedo utilizar la velocidad en picado para remontar el vuelo, ¿sabes? Y subir. ¡Qué guapo! ¿55, 54, 53? ¿Cómo? ¡Tiempo! Tu integridad decrece a lo largo del tiempo y cuando te estampas, ¿no? Recolecta partículas amarillas para recomponerla, ¿no? O sea que sí que tiene ciertas mecánicas el juego. ¡Olé! ¡Qué guapo está el juego! El juego es muy sencillo, ¿eh, bro? Está muy bonito. ¿Habrá más mecánicas? ¿Se escucha bien la música? Es que tampoco quiero que se escuche muy alta, pero yo diría que se escucha bien. ¿Es un dinosaurio? Ah, no, es una roca. ¡Oh, habría estado bien que hubiese dinosaurios y animales! ¿Por qué no han metido animales? Habría estado muy bien ver animales, ¿sabes? Pasar por debajo de un elefante o algo así. Despierto. ¡Uh, ha vuelto a cambiar el escenario! ¿Partículas azules? ¿Qué son? Las partículas azules son materia. La materia te permite mejorar entre cada vuelo. Ah, y ahora me obligan a elegir entre la integridad o la materia. Y se me acaba la integridad que pasaba, me estampaba. La materia será como la moneda, ¿no? Para después del nivel, supongo, comprar mejoras o algo así. ¿Qué clase de mejoras puedes ponerle a un avioncito de papel, tío? ¿Le metes un turbo o qué? ¡Oh, pajaritos! Sí que hay animales. Muy poquitos, pero no. Así que mira, te obligas a elegir entre integridad o materia. Un poquito de cada, ¿no? Hostia, es que... He fallado ahí un montón de materia. Eh, hay un skin. Creo. Es un skin, ¿no? La voluntad le dará un incremento de velocidad. ¡Ah, es un turbo! ¿Cómo lo utilizo? ¡Ah, hostias! Vale, lo utilizo con el A. Integridad, integridad, integridad. Un poquito de integridad. ¡Qué guapo! ¡Qué juego tan sencillo, pero tan... adictivo, eh! Vale, más materia. Un poquito de todo. Maravilloso, un poquito de todo. Llega un punto que cuando con la velocidad se te complica a manejar el avión, ¿eh? Hay pesascillos saltando. Pues sí que hay animalitos. Vale, yo supongo que esto sigue siendo el tutorial, ¿no? ¡Oh, todo lo que me perdí por la derecha! ¡Eh! ¿Se ha graciado? Ah, no. ¿What? Vaya lagazo pegado ahí. Ah, que puedo... ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo elegir el camino que me dé la gana? No, ¿no? Eh, hay una corriente de aire ahí. Me la he perdido. Me he perdido la corriente de aire, tío. ¡Ay! Me la he perdido. Quería girar y coger la corriente, tío. Avión integridad. Ah, mira. Más velocidad. Dar vueltas más cerradas. Reducir deriva y mantener altitud. Mejorar resistencia y fricción de suelo. Aumento de gemas, recargas y partes de avión. Voy a darle un punto a la suerte. Y voy a darle más velocidad también. Comprender. Avión. A ver. Ah, mira. Hay aviones... Y tienen diferentes... Diferentes atributos. Vamos a jugar con este. Vamos a reintentar comprender. Eh, esto es nuevo. ¿Qué es esto? Conocimiento. El conocimiento le permite interactuar con objetos. Usalo cuando el objeto brille en amarillo. Como llaves. Comprender. Me estampo, me estampo, me estampo, me estampo, me estampo. No. Voy a intentar. Vuela cerca del suelo para mayor velocidad. Ah, vale. Hostia, sí que va rápido, eh. Sí que va rápido arras el suelo, coño. No, no tengo la llave, no tengo la llave. No. Hostia, me he estampado. Es difícil, ¿eh? Integridad, integridad. Vale. Es difícil, no creáis. Es difícil. Cuando te toca elegir... Un camino o algo así, no veas. Lo sigo, como veis, es volar cerca del suelo. Y elegir siempre el camino correcto, claro. No puedo coger materia. Me veo obligado a coger integridad todo el rato. Mira sobre las casas. ¿Buena? Qué poca materia tengo, eh. Había llaves por la izquierda y la derecha. Integridad. Es que no puedo coger materia, tío. Si voy a por materia... Vale. Si voy a por materia, me estampo. Ah, tengo 50 ya de integridad. Vale. Me imagino que se frisea cuando quiere cargar el mundo que viene a continuación. No estará bien optimizado del todo. Por eso es una beta. Explorar. Exactamente, ¿veis? Intenta cargar el mundo que viene a continuación y se laquea. No pasa nada. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Ah, parte de otro avión. Qué bonito es este puto juego. ¡Qué bonito es este puto juego! Me quedo sin integridad, eh. Se viene la estampación. Creo que hay que jugar mucho para dominarlo, eh. Dominar el control, dominar el vuelo, dominar la inercia. Las curvas cerradas. ¿Ves? Intentas una curva cerrada y te revientas. Si intentas una curva cerrada, te vas al hoyo. También supongo que depende del avión, ¿no? Las otras partes del avión estarán seguramente en llaves. Si puedo verlas a lo lejos. No he cogido la llave. A ver, no es obligatorio la llave para poder pasar por aquí, ¿ves? Solo que dentro del bulbo estaba el turbo. Y te ayuda mucho a avanzar. Vale, integridad a tope. Necesitamos coger un poquito de materia ahora. Buah, los speedrunners en este juego se pueden dar aquí un buen festín. Este juego para speedrunners creo que está guapo, eh. Eh, ¿qué es eso azul? Play, jugar. Usa subir para elevarte sobre depresiones y llegar a zonas más altas. Hay demasiadas cosas ya en el terreno, eh. Hay demasiadas mecánicas nuevas. Eh, pieza nueva. Parte 2. ¿Tú crees que escojas el camino que escojas? Parece que no hay penalización, ¿sabes? La única penalización que puedes tener es perder una pieza de avión, nada más. E incluso perder tampoco es malo, porque al perder puedes mejorar el avión. Con toda la materia que consigas. Utilizar. No entiendo muy bien cómo funciona. Se eleva un poco y ya, ¿no? Es un impulso, simplemente. Es simplemente como un pequeño impulso. Y poco más. Uy, me estoy hinchando materia ahora, eh. Tuve que ir por la derecha a coger la depresión. La, la, la depresión, la... Lo amarillo, la depresión. Coger depresión, qué rico. Casi 600 de materia, ¿ole? Qué juego tan chile agradable, tío. Mira, podría estar aquí horas, eh. Manejando el avioncillo este. Me gusta. Ah, bueno, el azul también es esto. O sea, te elevas y caes en picado para aprovechar la velocidad, ¿no? Deseo. Ey, frutas. Qué rico, está lleno de fresas, plátanos. Qué rico. Eh. Eso es una pieza de avión, ¿no? No, mentira. Es una llave. A la derecha hay otra. ¿Qué te gusta el juego? Está muy bien. Eh, si os gusta el juego. Dejad un like, ¿sabes? Que mira, por darle al botón de like, así me estampo. Ay, deja de frisearte. Esto tienen que arreglarlo cuanto antes, eh. Eso tienen que arreglarlo lo primero. Que el juego se frisea, sí. Eso tienen que arreglarlo. Mira esto. Va, me estampo, tío. ¡No! Hostia, te revientas. Deseo. Uy, ¿qué pasa si lo llenas entero, la barra? Dar vueltas más cerradas. Reducen, mantén altitud. Esto sí. Y velocidad. A tope. Dos de cinco. Hostia, es que hay un montón de aviones. Mira este con cinco mil. Mira este, velocidad a tope, eh. Uf. Hostia, voy a otra pastilla, ¿no? Y me estoy estampando. Voy muy rápido o me lo parece a mí. Uy, la hostia de rápido. Vaya vicio de juego, tú. Vaya vicio de juego. Puedo variar el rumbo. Dios, voy súper rápido. Ese punto en velocidad se ha notado un montón. Lo he tirado a random, perdón. Es que en las curvas pierdes mucha velocidad. O sea, donde más velocidad tienes es aquí, a ras de suelo. Oye, que me quedo sin... Socorro. Vale, hay amarillo. Integridad. No me sale la palabra, coño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal hice eso, tío! Incima tiré la llave súper random pensando que era lo de elevarse, ¿sabes? ¡Oh! ¿Está lloviendo? ¡Frio! O sea que puedes pasarte el juego del tirón sin morir, ¿no? Uf, casi lo cogí todo. ¿Puedes pasarte el juego entero sin morir? Supongo. ¡No! Vaya estampada me acabo de pegar, tío. Vaya estampada me acabo de pegar. ¡Madre mía! Aumento de gemas. Voy a darle todo esto. Que esto, tío, esto es progresión. Con esto aceleras la progresión un montón. Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Que no me han salido más piezas? Voy a seguir. La avalancha, qué chula, ¿eh? Lo que no sé si tiene son logros de Steam. ¿No he encontrado más piezas de aviones? Oh, por la derecha. Tío, no veo... No veo más piezas de avión. ¡Eh! Hablando de piezas. Hablando de piezas. Hablando de piezas. Ahí está. Un poco de integridad. Me he chocado ahí. Uf, qué bueno. Voy a toda hostia, ¿eh? No, por favor. Deja de frisear. Esto tienen que arreglarlo cuanto antes. Tiene que ser la prioridad, ¿eh? Los friseos estos. Vale, empezamos a escapar del frío. Se empieza a quedar atrás. ¡Volcan! Hostia, hemos pasado del frío al calor de muerte, ¿sabes? A Mordor. Pasión. Sí, bueno, mucha pasión, pero me muero, ¿eh? Ah, el calor del fuego te destruye. El calor del fuego te va destruyendo. Vamos a ver un poquito más esta zona y lo dejamos, ¿vale? No puedes ir sobre la lava. El calor te destruye el avión. Cosa lógica. Esto es muy prehistórico, ¿eh? Mira, ¿ves cómo te baja la integridad? Dios, te baja muchísimo la integridad cuando pasas por el fuego. Cuando pasas por aquí, se te quema el avión que no veas. ¡Eh! Nuevo avión. Bueno, nueva pieza. Ah, pero este es otro avión ya, ¿eh? Ya no es el anterior. Es una pieza de otro avión. Voy a intentar no pasar por el fuego que me está destruyendo. Voy a reventar, me he pegado. Chicos, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Rendirse. A ver. Vale, supongo que el modo Zen es un modo infinito, ¿verdad? A ver. Sí, esto es un modo infinito. En el que puedes recorrer el mapa. Pero no hay puntos, ni hay integridad, no hay nada, ¿vale? Simplemente recorres el mapa y ya está. Vale. ¿Y el desafío? Jugar. No entry. A ver. ¿Qué desafíos hay? N-A-N-A-Rackprogress. Jugar, qué rápido va este avión. Madre mía, esto va rápido. What? Espérate, ¿qué hay que hacer? Hay que llegar al final y ya está. Uno. Uno. No entiendo. No lo entiendo del todo, ¿eh? ¿Hay que volar a ras de suelo para ganar puntos o algo? No. Es que, no sé. Hostia. Menuda estampada. Vale, supongo que hay que sacar la mayor cantidad de puntos posibles, se llena la barra y acaba el desafío. Me ha gustado un montón, ¿vale? Live Light. Sale el 6 de agosto. Quizá cuando salga vuelva a hacer un vídeo, a ver si han incluido cosas nuevas y demás. Porque me ha gustado mucho. Si a vosotros también, recordad que lo tenéis en la descripción. Tenéis una demo por si lo queréis jugar gratis. Y nada, lo añadáis a seguimiento, lo que queráis. Espero que os haya gustado. Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito. 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 Chaito.